¿Cómo va a ser ese flujo turístico en los aeropuertos? Si se va a facilitar esta movilidad, ¿cómo se va a controlar? Nosotros ya hemos visto aquí en la entrada de la feria las aglomeraciones y la poco fluidez que ha habido en la entrada y no queremos que esto no suceda.